Se dieron a conocer los detalles de la realización del Escuba Fest en Cozumel. El miembro del comité organizador, Pedro Joaquín del Buys, dio más detalles sobre los pormenores de este evento. Pues principalmente presentarlo a las compañías de los hoteles que están participando con nosotros para poder arrancar la venta de los paquetes que manejamos en unión con los hoteleros en la cuestión de lo que es la ruta Jean-Michel Cousteau que vendemos cada año y un poco informar las fechas y las razones también por las cuales el Escuba Fest no se llevó a cabo el pasado mes de diciembre y que hemos cambiado la fecha para el próximo mes de junio. Entonces, pues un poco de informar, informar la presencia de los invitados estelares que vamos a tener este año y pues bueno, poner al día a todos nuestros, a los socios del comité del Escuba Fest. Sí, estamos, lo que mencionamos, estamos haciendo el compromiso. Tuvimos el año pasado conferencias por encima de 500 participantes. Entonces, nuestro objetivo es al menos empezar desde ahí, igualar esos números. En cuestión de paquetes que hemos estado vendiendo, tenemos conocimiento de los que están participando con nosotros y son pues cerca de 400, estamos entre los 300 y 400 paquetes que se venden dentro de los hoteleros. Entonces, pues bueno, invitar a los hoteleros que ya nos han dicho que sí, que ya son parte de los patrocinadores del Escuba Fest, pero están también invitándose a aquellos más que todavía no se han sumado, ¿no? Entonces, pues a lo cual agradecemos mucho la presencia de los medios de comunicación como ustedes. Además de que también dijo que se contará nuevamente con celebridades en el mundo del buceo para engalanar este evento. Sí, así es. Como sabrás, el documental que hicimos a raíz del Escuba Fest de Cozumel, un paraíso en el Caribe maya, pues ya tiene más de un año recorriendo el mundo. La última presentación que hicimos fue en el Festival ITV de Berlín, quizá el festival de materia de turística más importante del mundo. Lo presentamos ahí ya traducido al alemán. Es el cuarto idioma al cual traducimos ya el documental. Nos hizo el favor de presentarlo ahí la Secretaria de Turismo Estatal, que estuvo ahí presente en el festival. Y pues nuestra idea es ya empezar a usar más de manera masiva, pero turísticamente, en puntos en los cuales nosotros podemos mantener ahora sí que la gloria del documental, pero al haber ocasionado un impacto sobre todo en aquellos visitantes, principalmente los que todavía no conocen Cozumel. Por eso hemos hecho énfasis en la campaña que hicimos de presentación del documental en Europa, que es donde el nombre de Cozumel como destino turístico de buceo tiene menos profundidad, tiene menos importancia. Entonces eso es lo que hemos buscado hacer. Actualmente ya estamos dentro de la compañía de aviación EVELOP en la ruta Madrid-Cancún y también Lisboa-Cancún. Se está proyectando ya el documental ahí dentro del cine, en las pantallas que tienen todos los asientos del avión, pero también ya queremos estarlo presentando en otras situaciones. Estamos en pláticas con la compañía ADO para poderlo posicionar dentro de las rutas de camión que se manejan, sobre todo dentro de Riviera Maya y Cancún. Y estamos buscando también otras áreas en donde podamos seguir presentándolo para ahora sí mandar una buena imagen de Cozumel como un paraíso de buceo. Al final, el buzo Dominic Serafini dio sus impresiones sobre la práctica del buceo, puesto que lleva una larga trayectoria realizando esta actividad en la isla. Es muy difícil porque las intervenciones humanas, como cruceros o como muchos buceos, pueden destruir el arrecife. Este arrecife en Cozumel es fantástico. Yo puedo decirlo porque yo tengo la experiencia. Que no pensaba de haber el arrecife tan bueno. Hay mucha razón por esto. Es porque este arrecife está fuera de la costa, el arrecife de Palancar. Ayer estábamos bussando a un sitio que se llama Maracaibo, es el último arrecife del sur. Yo también estaba bussando al norte, al arrecife de Baracura. Usted tiene un corriente, es el corriente del canal de Yucatán, que protege el arrecife, que porta el plantón, que porta la vida. Y porque usted tiene un parco nacional, que limita la intervención humana, usted puede proteger este tesoro. Este tesoro es el mejor que usted puede haber. Porque los hoteles, los cruceros, todas las personas que vienen aquí, vienen porque hay arrecife, hay la playa, hay el sol. Si no hay más arrecife, si no hay más playa, no vienen más. Cuando estaba en el 70 en Cozumel, estaba el tiempo que el acalipso con Gusto vienen por aquí para hacer filmes. Me sembra que tenía más peces grandes, como mero grandes. Me recuerdo de este. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado. ¡Gracias!